Fue la construcción de una cafetería que pudiera albergar a todos los niños y al staff del colegio. Y pues es un proyecto realmente innovador. Vamos a tener además de la cafetería auditorio. En el primer piso tiene dos auditorios y en el segundo piso un auditorio. Lo más destacado de este proyecto es que él tiene en cuenta como el entorno en donde está ubicado el edificio, todo lo que es la parte de la naturaleza, los estudios bioclimáticos, el usuario final al cual va dirigido el proyecto. Una ayuda enorme para el colegio porque tenemos pocos espacios educativos en donde se puedan reunir los cursos. Y era vital poder hacer esta construcción. Desde el punto de vista del apoyo de FINDETER, muy ágil, con unas tasas que fueron muy beneficiosas. Tuvimos un acompañamiento permanente y estamos confiados en que FINDETER nos continúe acompañando en los demás proyectos del Plan Maestro, que este es el primero que logramos hacer. Sin haber tenido a FINDETER no hubiéramos podido hacer el proyecto.